Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Son las 19.02. Arranca La Máquina de Pensar. Llegamos al viernes, último día de la semana, y llegamos con mucho calor, o por lo menos está muy pesado aquí en la ciudad vieja. Arrancamos con Juan Core en controles de emisión. ¿Cómo lo va, Core? Anda muy bien. Y arrancamos también hoy, vamos a terminar este fin de semana. En realidad, el lunes decíamos que contra el calor, porque el lunes se hacía mucho calor, llamamos a Mar del Plata, que había una sensación de 39 grados, y decíamos que íbamos a combatir el calor con poesía, y hablamos con Fernanda Mujica. Bueno, ahora vamos a decir lo mismo, el viernes hace un calor bárbaro, está pesado, y vamos a darle la bienvenida a la poeta y editora Lucía del Vene. ¿Cómo andas, Lucía? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Muy bien, por suerte. Lucía del Vene, bueno, sos escritora, sos poeta, sos narradora también, ¿no? También, sí, he publicado un par de cosas de narrativa. En algún momento pasaste por la máquina de pensar. Sos escritora y docente en poesía, publicaste Garza en Garza 2009, Taurolabia, que fue un premio de la revista Lo que vendrá, de la que lleva Diego Cuberi, o la que llevaba. Después, ¿qué más? Integraste la muestra de Divina Proporción, esa que hizo Laura Alonso, es antología de Laura Alonso, y en narrativa el cuento La homicida de las flores, y el libro Los peces, que eso salió en Trópico Sur, y el libro Los peces y otros relatos también ampliado, que eso fue, viniste a hablar acá, la máquina de pensar, creo, ¿no? Creo que sí, sí, también de Trópico Sur, sí. Sí, sí, Trópico Sur, Jorge Montesinos, que supo hacer realmente una gran movida en torno, desde Maldonado. Y, bueno, acá dice que gestionaste el canal de YouTube de video, Little Génova. Sí, ese es un canal donde he recuperado algunos videos de, sobre todo, performance, poéticas, recitales de poesía, y, bueno, música también, es algo muy casero, muy artesanal. Pero, ¿no lo vinculás con la poesía, o no? Sí, 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 claro, sí, porque la mayoría son performas poéticas, sí, sí. Bueno, y lo último que estuvimos hablando aquí, creo que, bueno, no sé si viniste, es por lo de La Coqueta, La Editorial La Coqueta. La Editorial La Coqueta, que estamos ahora con el colectivo nuestro trabajando, sí. Bueno, la idea de conversar con Lucía del Vene era por esta publicación, La Tela Maga, un poemario que salió editado en Argentina, en Buenos Aires. En Buenos Aires, sí. Juana Ramírez, editora, también es un colectivo de dos chicas poetas también, Romina Freschi y Carolina García, que, bueno, se han juntado también para trabajar en edición de poesía, así de autor, y con un catálogo, digamos, con cierta línea estética neobarroca, postmodernista. Ah, mira, neobarrosa. Neobarrosa, algo de eso, sí, sí, sí. Y bueno, y entonces... Y perdón, porque yo me enteré, acá yo no sabía que Juana Ramírez, editora, Juana Ramírez era el nombre... Exacto. ...de Sor Juana Inés de la Cruz, o Juana Inés de la Cruz. El nombre, digamos... Civil. Exacto, el apellido de la madre, porque ella, no sé si recordás, fue criada por la madre, su padre, que era Asbaje, de Asbaje, un vasco, se fue cuando ella era muy niña, y entonces, bueno, tuvo una madre así muy fuerte, que era además la comandante, digamos, de la granja que tenían, o la estancia que tenían, y bueno, ella la crió. Ese era el nombre de la madre. Ah, perfecto, porque Juana de Asbaje era, ¿no? De Asbaje era el nombre, el apellido del padre, exactamente. Ramírez de la madre. Estuviste aquí también hablando de Juana Inés de la Cruz. También, sí, con Lourdes Silva. Con Lourdes Silva, en torno a aquel libro que publicó Roberto Chavarren. Totalmente, sí. Sobre Juana... El sueño, el sueño, y los comentarios de sobre el sueño, sí. Es un poema larguísimo, como de mil versos. Sí, sí, un poema filosófico, además, que es uno de los primeros poemas filosóficos en español, que, bueno, tiene una importancia, además, como poesía fundadora de lo que es la poesía latinoamericana. También en esa línea del poema filosófico, ¿verdad?, que arranca desde los griegos, desde Lucrecio... Sí, sí, son mil versos donde ella va pasando por toda la historia de la humanidad, casi... Exacto, sí, de conocimiento. De conocimiento hasta casi llegar a la galaxia. Totalmente, sí. O lo que ella imagina, que es lo que imaginaba en ese momento. En ese momento, sí, que era bastante avanzada, porque ella tenía hasta instrumentos de astronomía, que después la policía eclesiástica se los sacó. Sí, sí, sí. Bueno, cuento todo esto, ¿por qué? Porque todo esto tiene, de alguna manera, que ver con tu trabajo, con la tela maga, ¿no? De alguna forma tiene que ver... Todo está unido, sí, relacionado. Está relacionado. Entretejido. Sí, sí, es una tela y está entretejida, porque este poemario viene con un posfacio de Roberto Echavarren y donde él explícita, donde explícitamente menciona, empieza mencionando a Juana Inés de la Cruz, ¿no? Su Juana Inés de la Cruz, y la poesía, y lo vincula un poco con la tela maga, y ahí también me enteré yo, digamos, que ella se llamaba así, ¿no? Juana Ramírez, porque estaba el nombre de la editora. Y, digamos, vos en su momento viniste a hablar de Juana Inés de la Cruz y del sueño que editó Roberto Echavarren en La flauta mágica, y ahora Roberto Echavarren, digamos, vincula tu poesía con, nada más ni nada menos, con Juana Inés de la Cruz, ¿no? Sí, sí, tiene algunos vínculos, lo que te comentaba recién lo del neobarroco, ¿no? Que es un tipo de lenguaje bastante esteticista, es cierta, que busca a través de imágenes, a través de metáforas, ¿no? Sí, pero sobre todo busca a través de metáforas, pero como torrenciales, y que se van hilvanando una con otra, y que aspira, digamos, a... Sí, es una poesía no realista, por decirlo de una manera sencilla. Y que aspira a largo aliento también, ¿no? También. En general, no aspira a la brevedad, digamos, por decirte, sino que intenta. Y, bueno, yo cuando empecé a leer La tela maga también, digamos, pensé que, bueno, que lo que había hecho Roberto Echavarren no estaba para nada descaminado. E incluso lo mencionás explícitamente en el primer poema, ¿no? En Confección de la tela maga, en el primer poema, hablás de una monja de Nueva España medía en el convento de los mapas del infinito en el siglo XVII, ¿no? Sí, 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 hay una referencia explícita, y a ella y a Marosa también, Di Giorgio, que son como, bueno, un poco las madres estéticas personalmente mías, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, la menciona, o la referencia a Marosa es cuando habla de los lentes de hada, también en la tela maga. La hija de la rosa con sus lentes de hada, bueno, por ahí dice eso. Y también hay, digamos, bueno, yo no me di cuenta lo de Marosa, también hay como muchas referencias al campo uruguayo, cosa que estaban también en Marosa. Y lo menciona Echavarren, pero no lo menciona en el sentido marosiano, digamos, del término. No, él no lo menciona, pero digamos... Relacionado con Julio Herrera, y al modernismo, ¿no? Ah, y directas y de la marosa. Sí, él es, exacto. Que él es muy fanán, fans del éxtasis y de la montaña, y acá mencionás también los éxtasis en un momento, se mencionan los éxtasis, ¿no? Hay una alusión, ¿no? Hay alusiones, sí, sí, sí. El tema, sí, bueno, Roberto lo ve por el lado del lenguaje, de cierto lenguaje, este, no, que puede parecer a veces como un poco arcaizante, pero bueno, es una búsqueda totalmente consciente, ¿no? También del artificio, ¿no? El artificio poético, digamos. Pero además, yo tengo vínculos personales con lo rural, porque toda mi familia materna era de salto también, por lo tanto, ahí también está lo de Marosa, porque bueno... Sí, las chacras de Marosa están presentes, el mismo paisaje, por lo menos. El mismo paisaje, y bueno, entonces, y mi abuela vivía en el campo, entonces, este, parte de mi niñez también transcurrió ahí, en contacto directo, digamos, con la campaña uruguaya, con lo rural, y bueno, entonces, también está como la memoria infantil, de alguna manera, ¿no? El rescate de ese territorio que se pone en la poesía también, ¿no? Y se vincula en la misma tela, digamos, en la misma tela maga, van estas referencias, digamos, barrocas a Sof Juan Inés de la Cruz, junto con, bueno, con, digamos, con los animales, con el paisaje, ¿no? Yo mencioné los churriches, pero hay otro. Ah, acá dice la hija de la Rosa con su lente de hadas, mientras miraba las arañas del río a macarse, sobre las redes cruentas, y lava la flor del membrillo a los ángeles de la Toscana. Claro, ese conjunto de versos se refiere a Marosa y Jojo, ¿no? Amarosa, claro. Que también, además... Que ya tenía ascendencia italiana como vos. Sí, exacto. El mestizaje también es un libro mestizo, ¿no? Porque, si bien aparece como ese esteticismo, quizás, un poco de estirpe, digamos, parnasiana, ¿no? También aparece el criollismo, eso lo menciona también Roberto. Se menciona, por ejemplo, la rama de Aruera, por ejemplo. Claro, exactamente. Y la idea... Y la idea... Sí, digamos... El lenguaje, el guaraní, ¿no? El guaraní, todos los nombres guaraníes que tenemos, ¿no? Y el árbol que tiene la mala suerte, el tema de conjurar con la rama de Aruera, la mala suerte. Exactamente, sí. Bueno, eso era una leyenda que había ahí en el campo, que cuando éramos chicos, si pasabas abajo de uno de estos árboles, tenías que conjurarlo, porque si no te podía, sí, provocar una alergia, una enfermedad o algo de eso. Sí, 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 porque dicen que gotean con algo y que son... Surticantes, capaz. Que ponen surticantes. Y Washington Bocha Benavides hizo un poema que lo cantó brillantemente, lo canta, lo musicalizó Numa de Moraes, donde se habla de la rama de Aruera, y él hace un paralelo entre la rama de Aruera y los niños o los muchachos del Inau, digamos. Entonces, la mala fama que tienen los dos, y entonces con una rama de Aruera, él, bueno, termina reivindicando que con una rama de Aruera también se pueden hacer otras cosas, en fin, pero que tienen mala fama. Y está detrás de todo esto esa idea, digamos, supersticiosa, esa superstición del campo, ¿no? De que si pasas por... Es que yo creo que siempre lo que nosotros llamamos superstición desde un punto de vista racional europeo, ¿no? Tiene detrás una base de contacto con la naturaleza, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Las arrueras crecen en el monte nativo. El monte nativo es muy denso y hay que estar alerta, ¿no? Hay que estar... Entonces, esos conjuros servían de alguna manera... Es lo que yo creo, ¿no? Para estar como, bueno, acá tengo que estar despierto, ¿no? Tengo que estar mirando... Porque, digo, puede aparecer un animal, puede aparecer un camoatí, que es un nido de avispas que cuelga cualquier cosa y que te puede agredir. Entonces, bueno, yo creo que esos conjuros tenían esa función, ¿no? De, bueno, estar protegido de repente en un lugar que era un tanto, bueno... No, y también es una forma también de como de darle ánima o no, o animar a la naturaleza, digamos, ¿no? Totalmente. O sea, el saber que la naturaleza, no todo es bondad y alegría y luz, ¿no? Por supuesto, es una visión totalmente romántica de la naturaleza. Sino que, digamos, desde ese punto de vista, digamos, estás dramatizando a la naturaleza y estás diciendo, guarda, que aquí hay cosas que son... Peligrosas. Muy peligrosas, ¿no? Y, bueno, y también es interesante cómo todo ese conocimiento, ¿no?, que tenían los guaraníes, que era un conocimiento muy minucioso sobre las plantas, sobre las propiedades que tenían, sobre sus propiedades curativas también. Se ha perdido también con, digamos, con el genocidio, ¿no?, y todo eso. Pero, de alguna manera, esas cosas también van sobreviviendo, ¿no?, a través del contacto, bueno, con el medio rural y a través de las generaciones, de alguna manera, pervivieron algunos de esos mitos, algunos de esos relatos, ¿no?, que, bueno, obviamente, en este momento ya es como parte de ese mestizaje que... Es que todo es mestizaje, ¿no?, que ese continente es mestizo y, digamos, Uruguay es totalmente mestizo. Una de las veces, digamos, de la falsedad que tenemos a veces sobre nosotros es que creemos que no hubo... Eso es un relato también que... Que somos blancos y europeos y, bueno, el ADN, en fin, los estudios que ha habido... No, es así, no es así. ...no dicen que no, digamos, y el famoso etnocidio, genocidio, como vos también estás mencionando, tampoco fue total, digamos, porque se trajo a todas las indias y a los jóvenes indios como criados a Montevideo. Exactamente. Y ahí se generó otro mestizaje impresionante. Totalmente, sí, sí, mezcla, sí, de los pueblos, de las razas, de... Que es lo que hace que, bueno, entre otras cosas, dice que el 25%, en fin, de nuestro campo genético está... Es que es bastante, ¿no? A eso digo, yo he leído poco, pero sé, digamos, por las cosas que he leído, y aparte hay otro detalle, que no sabemos exactamente cómo se transmite todo eso. No, por supuesto. O sea, hay una memoria colectiva y no sabemos exactamente cómo hace para... Sí, sí, cómo permea, pero filtra, ¿no? Eso se ve a través del arte, ¿no? Como va apareciendo eso en la pintura, en la poesía, en la narrativa, ni que hablar, ¿no? Porque, bueno, eso... Y en las visiones, las visiones rurales. Por ejemplo, aquí en la primera parte, en la tela maga, escribís... De estos árboles en guaraní, el cuerpo sepulto da sus frutos. En las islas de los Zambú, los lagartos apolíneos, bajo la copa de la aruera, conjuraban maleficios. Buenos días, doña aruera, había que decir, para no morir de picaduras, porque tus nombres no han perecido y la tierra es un signo de culpa. Claro, ahí aparece. Primero, en el lenguaje, ¿no? Lo que hablábamos recién, todos estos nombres en guaraní que tenemos de la topografía, que son innumerables, ¿no? Eso es una pervivencia inmediata y explícita, ¿no? Sí, que nosotros la ignoramos, la estamos de espalda. Totalmente, y su sentido etimológico y lo ignoramos totalmente, ¿no? Pero tampoco tenemos muchas ganas de saberlo. Yo estuve ahora el año pasado en México, y en México están haciendo desde hace unos 40 años toda una operación que es que, por ejemplo, yo qué sé, hay una ciudad que se llama Ciudad Guzmán y le van a poner Zapotleca y todos los nombres... Y si vas a los museos está todo traducido. Lo van cambiando. Está bilingüe, en español y en mixteca o en... Es claro, torteca o el meca, y todos te hablan como si superan muchísimo, y en realidad no saben tanto tampoco, pero hay un gran interés en México. Sí, 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 totalmente, de recuperar esa raíz. Lo que pasa es que en México es tan fuerte, ¿no? También esa pervivencia cultural que, obviamente, ellos creo que lo sienten en la sangre, ¿no? Pero, Daniel, reitero que es una operación de hace unos 50 años, porque estuve hablando con algunos que, por ejemplo, que hay estados que han cambiado... Es que es político también. ...que han cambiado el nombre por un nombre, incluso me decía... Azteca o... Sí, sí, o Maya o... O de otros, Taulipas, ahora no me acuerdo... Sí, hay un montón además de tribus. En mi estado cambiaron por los... Ponerle Taulipas, no era exactamente eso, cuando no había nadie de esa tribu, quedaba el nombre nomás. Pero se cambió porque... Se recuperó. Y porque antes se llamaba Santa María de no sé qué, no sé cuánto. Sí, sí, un nombre español. Exacto. Es que es político, porque vos fíjate que ahora Bolsonaro, ¿no? Y todas sus secuaces están haciendo exactamente lo opuesto. Están aboliendo todo tipo de nombres, incluso hasta quieren ahora... Leí que quieren como suprimir, digamos, todo lo que tenga que ver con lo indígena. ¿No? Como negar y abolir, si es posible, toda esa riqueza, ¿no? Además de, obviamente, expropiarle sus territorios y etcétera, etcétera. Es un asunto político también, ¿no? Ahora, te pregunto, digo, capaz que seguimos en la tala maga, pero... Sí. Digo, vos pensás que hay una cultura indígena, porque también hay, a veces, me parece que se exagera un poco, se inventa un poco que hay una cultura aborígena, en fin, ahora, actualmente. Sí, mire, yo he tenido algunos contactos, sobre todo en el interior. Por ejemplo, en 33 hay un grupo que está trabajando, que se reúnen en ciertos momentos, ¿no? En torno a un muchacho, un señor guaraní que se llama Vera, y él pertenece a la cultura miah guaraní, ¿no? Y, este, que, bueno, ellos siguen manteniendo todas sus tradiciones, su cultura. Obviamente que son muy minoritarios, muy, este, pequeños esos grupitos, ¿no? Este, y prácticamente se ha, salvo casos así muy excepcionales, que ya te digo, se sigue, este, esto de lo que te estoy hablando es en 33, que se sigue, se trabaja cultivando esa cultura, este, con rituales y que tienen que ver con, este, con la tierra, sobre todo con los cultivos, ellos están, tienen un conocimiento de naturaleza muy profundo que nosotros no tenemos, este, pero más allá de esas, de esos casos muy puntuales, creo que sí, que se ha... Digo, de todas formas, este, yo lo que pienso es que más allá de, de, en concreto, de la cultura en concreto, Uruguay tiene toda la toponimia, todos los nombres que tenemos nosotros. Sí, sí, hasta el nombre de nuestro, bueno, de nuestro río, digamos, porque, ¿no? Uruguay, sí, sí, pero hasta Cuarembó, o Paisandú, o Quehwai, o el río allí, en fin... Los árboles, las plantas, ¿no? Quebrachos, bueno, animales, yaguareté, guasubirá, sí, 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 sí. Está lleno, es impresionante. Está lleno, estamos rodeados de nombres que algo quieren decir, por algo eso ha habido una persistencia, ¿no? Durante tanto tiempo, ¿no? Sí, totalmente, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿te parece, Lucía? Claro, sí, sí, sí. Y después de la pausa, amigos, continuamos con, estamos conversando con Lucía del Vene, en torno a este poemario que se llama La Tela Maga y que fue publicado en Buenos Aires por Juana Ramírez, editora. A las cosas por su nombre vamos a llamarle ahora, que aunque siempre hay más campanas, la verdad es una sola. Al pan, pan y al vino, vino, porque a veces no es lo mismo, democracia, que elecciones, realidad, que realismo. A las cosas por su nombre, al pan, pan y al vino, vino. La ley estela de araña, no es pareja al dar chicote, que al bicho chico lo engancha, pero el grande pasa el trote. La ley como las cruceras muerde siempre al pie descalzo, el que no tiene padrino muere infiel y abandonado, la justicia verdadera la seguimos reclamando. La patria se hizo a caballo, me enseñaron en la escuela y está prestada en los bancos y el campo es pura tapera. Me dicen que soy de afuera porque soy del interior, si la patria es una sola, ¿por qué la parten en dos? No digan que voy pa' afuera cuando voy pa'l interior. Estamos tratando de desglosar o de hablar de él porque no es fácil. Ella dice que es fácil, pero no es tan fácil. Porque en esto que yo leí de los lagartos, por ejemplo, y de la rueda y de los conjuros, vos escribís los lagartos apolíneos. Claro, ahí está lo mestizo, lo criollo y también está toda la tradición o la herencia occidental del arte y lo apolíneo tiene que ver con lo solar. Y aparte es un adjetivo que está muy vinculado al modernismo. Sí, totalmente. Bueno, o sea, Julio Herrera ahí, ¿no? Sí, 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 el modernismo. Bueno, ahí Roberto Chavarri lo comenta, ¿no? Tenía todo un lenguaje que era un poco heredado también, ya te digo, del simbolismo francés. Sí, del simbolismo francés. A partir de Darío. O sea, Rubén Darío lo que hizo fue agarrar el simbolismo francés y lo hizo cuajar en castellano. Y con eso yo creo que inventa, o por lo menos lleva hasta su madurez a la poesía latinoamericana ¿no? Y crea una tradición, ¿no? Y crea una tradición. Él mismo, Rubén Darío, digamos, importa el simbolismo pero lo recrea y hace una mixtura ahí latinoamericana. Sí, bueno, ahí ya podemos ver como esa transculturación o esa hibridación. Bueno, los brasileros le llaman antropofagia, ¿no? Son muchos nombres de hablar de una estética mestiza en América Latina. La mestización cultural. Que es lo propio nuestro, la mestización claramente, ¿no? A nivel desde la sangre hasta el arte, hasta, bueno, las costumbres, la comida, todo. Eso se ve mucho, digamos, o se evidencia mucho en Latinoamérica. Cuando digo Latinoamérica, digo el resto de Latinoamérica. Porque en Uruguay parece que no se veía tanto, ¿no? Exacto. Uno cruce y se pone a hablar o conocer otros países de América Latina y decís, ¡buah! Esto sí es latinoamericano. Totalmente, es verdad. Pero nos da la idea que nosotros no somos tanto. Por lo menos aquí en Montevideo, también una visión montevideana. Sí, también, una visión montevideana, sí. Portuaria, somos muy portuarios, el monteviano es muy, somos muy portuarios con esa mirada al mar, ¿no? Que muchos hablaron, por ejemplo, Huachú, de esto, de que siempre estamos como en esa orilla mirando hacia el mar, ¿no? Mirando hacia afuera, ¿no? Mirando hacia el otro lado, hacia afuera, exactamente. Y hacia Europa, sí, exactamente. Lo mismo le pasa a Buenos Aires también, ¿no? O Vimos en Montevideo mirando hacia Buenos Aires, también, muchas veces. También, sí, sí, sí. Mirando hacia Buenos Aires y hacia Europa también. Y Buenos Aires mira también hacia Europa, ¿no? Exacto, exacto. Porque es como estar de espaldas, digamos, a la tierra, a la tierra del continente, ¿no? A lo más telúrico y la verdad que nos perdemos muchas cosas, ¿no? Nos perdemos lo más interesante, me parece. Sí, 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 digamos, esa mirada o ese, digamos, estereotipo latinoamericano, uno lo encuentra rápidamente en el interior de Uruguay, digamos. Totalmente, totalmente. O sea, no hay tanta distancia. No, 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 totalmente. Totalmente. Aunque en el interior también se repite eso de que cada capital está mirando hacia Montevideo o hacia Buenos Aires y está de espalda. Siempre está como esa dicotomía centro-periferia, ¿no? Igual si estamos dentro de una periferia aquí, en toda Latinoamérica es una periferia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos que justamente rescatar eso, ¿no? Valorarnos como periferia y lo que podemos aportar desde ese lugar también, estéticamente. Sí, 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 como lo dijo Borges, ¿no? Digamos, estamos en la esquina del mundo, no estamos acá en la esquina. Que bueno, esa idea ya también ha ido variando porque con internet y con todo, digamos, hay mucho más fluidez y hay más contactos. Totalmente, sí, sí. En el caso de la tela maga, menciona, las dos cosas que menciona Echavarren, hay también un homenaje explícito y es prácticamente un dedicado, una sección de la tela maga a Delmira, a Delmira Agustini. Sí, 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 es cierto. También, bueno... Hay varios poemas dedicados a Delmira. Sí, no, hay un poema, es una sección que se llama Erótica, ¿no? Y hay uno, creo que es el primero, que está dedicado a Delmira porque en el 2014 se hicieron los 100 años de la muerte, ¿no? Claro, pero yo lo que asumí es que también vos estabas de alguna forma homenajeando a Delmira con los otros tres poemas, ¿eso es lo que pensé? Sí, no, no, es ese concreto, este, para que... Dale. Ahí está. Sí, que se menciona, directamente te voy a decir dónde está, se menciona a... Acá está, sí. Erótica, dice, Memoria de los 100 años de la muerte de Delmira, 1914-2014. Es, claro, es el segundo poema de esta sección, de que se llama Del amor, la nieve y otras zozobras, que es una sección erótica, sí. Sí, pero claro que también está presente Delmira en ese, digamos, en ese aire modernista que tiene, ¿no? El libro, sí, 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 de tradición modernista, yo me, digo, me afirmo en esa tradición de posmodernistas. Pues sí, en realidad a esta altura, digamos, de 2018, estamos hablando ya de cien... Neomodernista, por ejemplo. Sí, sí, neomodernista. Estamos los pos y los neo. Claro, pero porque esa tradición, digamos, que Julio Herrera, obviamente, también la retoma, ¿no? Y hace también... La funda, prácticamente. La funda, sí, sí, sí. Acá en Uruguay es Julio Herrera, claro. Sin duda, sí, sí, sí. Y Delmira, bueno, y María Eugenia, que fueron poetas de primera línea. Pero Delmira, por ejemplo, muy, digamos, admirando mucho a Rubén Darío. Sí, totalmente. Incluso yo tenía vínculo con... Y pidiéndole, inscribiéndole cartas, en fin, una serie de cosas. Tenía vínculos con Darío, porque Darío estuvo en Buenos Aires, además de un buen tiempo, y bueno, y ahí se carteaban, sí, exactamente. Y pidiéndole prólogos o presentaciones, en fin, una serie de cosas. Sí. En el caso de Julio Herrera, lo que hizo fue como también hacer un remix desde acá, ¿no? Sí. Y quizás el que dio después un paso siguiente podría ser César Vallejo dentro de esto, ¿no? Claro, ahí ya César Vallejo ya está más dentro de la vanguardia, si quiere, ¿no? Pero él es modernista al principio. Sí, al principio, conocer a los dos negros es modernista, es cierto, sí. Incluso algunos dicen que Julio Herrera, de las tertulias lunáticas, ya es casi vanguardista. Porque lleva a un extremo tal, digamos, ¿no? Lo que es el modernismo, ¿no? Y el artificio, y que, bueno, que logra como una especie de absurdo, ¿no? Sí, o digamos de imágenes casi surrealistas, casi de oníricas, digamos, en los éxtasis de la montaña también, ¿no? También, también, sí, 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 sí. Te voy a pedir que si nos lees alguno de estos poemas, puede ser el Erótica, el que está en la página 58. Sí, este que justamente que está dedicado a, ahí está, a del mil, que está, tiene la, la... Y A, S, A, S, G, J, ¿qué es? A, S, J, es alguien. Es una dedicatoria, que no queremos poner, entonces ponemos las siglas. Dale. Tu boca, ¿qué fruto, amigo? Tomo otra vez las guindas que vieron tu gracia vuelta hacia mí en espejo iluso de los cuerpos. Réplica y escisión hechas pulso otra vez en un hilo, donde muere el esplendor del otrora apretado racimo que el poniente quema en una ofrenda. Azorada piel, desnuda su carrera de chispas, y mi seno animal temblando en la inconsistencia, y el galope del tiempo en el astro del viejo camino, con los cascos hundidos en los pliegues de la distancia. Entiérrase caballo, amigo, que los pasos aún lleven tus espuelas, tu noche abrochada en el signo. Nada queda de mí ni de ti en el tendal de las sábanas, arena al león que volcamos un día por poros pletóricos, devuelto manantial el mundo, cóncavos a todos los besos, los sexos saciados de pronto en un río de polvo y arcilla. Mientras muerden tus labios mis formas aítas de humos, buscando atrapar el instante, atado haz de ladrones, que arrasa en escombros la casa dejando su luz de olvido. Tu sexo es una flor de fuerte lamido, yo bebo en la copa violeta donde salmodian los muertos, sorbo la sangre, homenaje que rueda en la rápida curva los ciclos del cosmos, menstruando galaxias purpúreas, la recamada sed con la que tachonan el espacio. Ya sabes que estoy en la órbita azul de los melancólicos, y caigo hondo en los incerticios igual que el chorro del estallido. ¿Aún estás despierto, amigo mío? ¿Respiras quedo en la armazón perfecta de tus huesos? ¿Vibra tu corazón entre las balbas de tus costillas? ¿Escuchan tus muslos, tus nalgas, un remoto bramido? Es el viento que arrastra el brillo desde sus espejuelos, y en los pendones del día primero mira, amigo, flamear la espada de la mañana. Muy bien, esta era Lucía del Bene, y el poema se llamaba Erótica, que está dedicado a los cien años de la muerte de Delmira Agustini. Después de la pausa, amigos, continuamos aquí por La Máquina de Pensar. Escribí más de cien hojas, allí están en el canasto, y yo intentaba en la manera de decir las cosas que te quiero decir, y no hay manera. Madre, llevo en la cartera tu abrazo y la medienda sin abrir, más tarde afuera un día me ayudarán a vivir. Ahora estoy en una casa, la penúltima que habito, hubo un tiempo en que la casa fuiste tú, la mesa y los hermanos, un natural circuito. Madre, eres mi heredera, te dejo estas canciones sin abrir, tal vez el viento un día te las recite por mí. Mi vejez sacó ventaja, tú te acercas a la infancia, en el patio hay una hamaca para ti, quizá te hubiera gustado ser mi hijo. La Loba, la Loba, le compro un morito, con la lluvia, la Loba, la Loba, venga por aquí, si este niño bueno no tiene que salir. Madre, llevo en la cartera tu abrazo y la medienda sin abrir, más tarde afuera un día me ayudarán a vivir. Padre, eres mi heredera, te dejo estas canciones sin abrir, tal vez el viento un día te las recite por mí. Recítame a mí. Este era Fernando Cabrera, pollera y blusa del disco, del mismo disco 432, el último disco de Fernando Cabrera. Amigos, estamos conversando aquí, en la máquina de pensar, con Lucía del Bene, en torno a la tela maga, este poemario que fue editado en Argentina por Juana Ramírez, editora, y que cuenta con un posfacio de Roberto Echavarren. Bueno, Echavarren, digamos, en ese sentido, yo te decía, no sé si lo dijimos aquí, pero es un análisis que hace de tu poesía, pero lo hace poéticamente. Sí, todo su lenguaje crítico también es bastante poético. Creo que eso es cuando un crítico permanece y perdura, yo creo que, por ejemplo, estoy pensando en críticos como Octavio Paz, que son poetas también. Entonces es un placer leer sus ensayos, por más que de repente no son tan contemporáneos. Pero que tiene un sello personal propio. Totalmente, es un estilo. Es una visión personal. Sí, es un género en sí mismo, lo que es la crítica, pero con una escritura muy elevada. Y personal, yo insisto en el tema de que un estilo personal, digamos que no, que a veces el ensayo que queda preso de, por lo menos acá en Uruguay me da la impresión, de todo un aparato académico, teórico, que va aplastando el lenguaje, va aplastando el estilo personal. Totalmente, sí. Al final es como un conjunto de citas. Es como un edificio consensuado que después pierde esa personalidad. En cambio, Chabarra dice, por ejemplo, que la tela maga entreteje geografías mestizas. Y después menciona que esa geografía es mestiza porque alude a la historia, vale decir, a la historia de las migraciones de estos países, de Uruguay, ¿no? Él menciona que los inmigrantes, en busca del blason napoleónico de los liberales, dan nombre a lugares como el arroyo Ayuí, donde se estableció el campamento de Artigas. También dice que la tela maga, este libro, recrea dimensiones vitales, la tradición poética, la historia de las migraciones, la geografía mestiza, pero que no se queda ahí, está el cosmos también. Y en eso le recuerda, aparte del cosmos, de la galaxia, le recuerda al poema también largo de Amanda Berenguer, Las nubes magallánicas, ¿no? Sí, 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 sí. Que Amanda está en el primer, hay un epígrafe en el primer poema. Sí, hay un epígrafe de Amanda también, sí, 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 sí. Sí, porque, bueno, parte de esa síntesis de la experiencia vital, ¿no? A veces nos pasa que tendemos a concebir la vida, o a concebir nuestra experiencia como algo separado, ¿no? Separado del mundo, del cosmos, de los demás, como ese individuo totalmente discriminado de todo, distanciado. Y no es así, ¿verdad? En realidad estamos como unidos, estamos participando de todo, ¿no? Sí, estamos infiltrados por todas partes. Exacto, estamos atravesados, ¿no? Es que en realidad no somos reales. No, no, pero por ejemplo, yo hace poco estoy leyendo un libro que es sobre el pensamiento a lo largo del siglo XX, ¿no? Se llama La edad del vacío, y va recorriendo todas las ideas que han aparecido después de la muerte de Dios, ¿no? Por parte de artistas. Ah, qué interesante. Y lo que aparece una y otra vez es que se van como retomando las mismas ideas, en fin, y llegamos acá al 2018, y esas ideas ya han sido dichas, y estamos atravesando, o sea, somos más colectivos de lo que pensamos, mucho más. Totalmente, sí. Como, bueno, eso se puede comprobar como fenómenos artísticos en lugares totalmente aislados se parecen mucho entre sí, ¿no? Porque, bueno, es una misma vivencia, una misma experiencia compartida que de alguna manera se comunica, ¿no? A través de, bueno, del contacto con el mundo, con los demás, con... No sabemos bien a través de qué, ¿no? No sabemos bien, ¿no? Pero como ocurre en los hormigueros, ¿no? Que no se sabe bien cómo se atraviesa, cómo se comunica, o cómo se organiza, ¿no? Ese caos, pero está organizados. Perfectamente organizados, sí. Nos pasa, y en general, sobre todo en Occidente, con todo ese discurso, es, bueno, la evolución que hubo del individualismo, ¿no? Y en este momento que estamos también, ¿no? Como que parece que estamos aislados. Estamos en esa ágora virtual de las redes sociales, pero cada uno en su... Sí, en su nodo, digamos. En su pantallita, ¿no? En su punto, ¿no? Sí, exacto. Pero es un poco ilusorio porque el nodo se construye a partir de la red también. Si no existiera la red, no existiría el nodo para ser también como una metáfora, ¿no? Este, en relación a lo que es justamente la percepción y la vivencia, ¿no? No, pero yo lo que voy más allá, que muchas veces nos creemos que somos originales, o estamos en oculta idea, en fin. No, no somos nada originales. Y entonces eso está empapado de... Sí, la idea de originalidad es una idea moderna, en realidad, que no es una idea que existió desde siempre, sino que, bueno, es propia de una época, ¿no? En convivencia con la revolución de los medios de producción, como decía Marx, ¿no? Había que revolucionar todo el tiempo los medios de producción para poder progresar. Entonces, bueno, la modernidad afianzó esa idea, ¿no? De lo original, lo novedoso, lo nuevo como forma de progreso, ¿no? Pero en realidad es una idea que tiene una historia también. Sí, 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 una historia bastante cercana, bastante, digamos, 300 años, digamos, y que, digamos, el mundo no era así, digamos, y que aparte tiene que ver con, insisto, con la idea, digamos, de sacar lo que dijo Nietzsche, Dios ha muerto, y de poner en el medio, digamos, este libro que estaba leyendo, que estoy leyendo, hay un epígrafe que dice, el problema no es si Dios existe o no, sino qué se pone en lugar de él, ¿no? Exactamente, sí. Y entonces se han puesto muchas cosas, ¿no? Se ha puesto la ciencia. Yo creo que el dinero se ha puesto ahora, ¿no? El dinero, la razón, pero se ha puesto la juventud. También, también. Se ha puesto la poesía, se ha puesto el psicoanálisis, se ha puesto mucha, se ha puesto la revolución, también, ¿no? Sí, son esos tótem, ¿no? Esos tótem, en el sentido de que dan sentido a la vida, a la vida, a la existencia, y a la comunidad, ¿no? Y buscar la felicidad a través de ellos. Y a veces también con un sentido de sometimiento, también, ¿no? Porque la religión tuvo ese sentido. Claro, pero es que todos esos tótem no han funcionado por algo, han sido sacados constantemente, lo estamos cambiando. Y los tótem están para eso, para destruirlos. Cada tanto se van cambiando, ¿no? Sí, exactamente. Porque realmente no funcionan. Bueno, y en la tela maga menciona a Echavarren, no solamente que mencionas a Juan e Inés de la Cruz, digamos, ¿no? En el tono, si se quiere, en el vuelo, en la idea de volar, digamos, por altas cumbres, digamos. Sino que transcribís directamente fragmentos, por ejemplo, de El Pozo de Juan Carlos Onetti. Sí, sí, hay una cita en un verso, sí, de Juan Carlos Onetti, del Pozo. Porque, bueno, Onetti me parece que es un narrador que se acerca mucho a la poesía, ¿no? Es de esos narradores que leemos y que tiene una prosa muy poética, ¿no? Entonces, yo lo considero un poeta. Vos sabés que hace poco, hoy, estuve leyendo a Marosa de Giorgio, que en una entrevista le preguntaban por qué hacía prosa poética, y ella decía que hacía poesía, ¿no? Claro. Porque que funcione como poesía, dice. Pero agrega, dice, igual que la novela, una novela bien escrita funciona como poesía. Totalmente, claro, sí, sí, sí. Entonces estaba diciendo que no escribía prosa, pero decía, pero para mí la novela es como una poesía. Sí, sí, sí. Estaba notable la respuesta. Y también aparece, bueno, vos lo marcás, digamos, ¿no? Hubo una pobre loca que no quiso comer las sobras ni limpiar manteles sucios de los banquetes de los reyes, hubo una niña que abjuró de la urgencia de la carne y de ese oscuro deseo de tener un hijo, ¿no? Y lo mencionás tipográficamente, ¿no? Sí, 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 en cursiva aparece, claro, la cita. Que es Leonetti. Exactamente. Y también mencionás en otro momento el romance de Arnaldo, ¿no? Infante Arnaldo, ahí está, el romancero español del siglo XVI, sí, 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 sí. ¿Por qué eso? ¿Tiene alguna razón? ¿Tiene que ver con inspiración, una cosa que te viene? ¿O por qué? A veces me acuerdo de lo que decía William Barrows, de que el language is a virus, ¿no? El lenguaje es un virus. Que el lenguaje a veces tiene como esa cosa automática, digamos, ¿no? Que funciona casi como por sí mismo, digamos, ¿no? Este, como maquinal, mecánica, ¿no? Y a veces aparecen esas cosas como, bueno, desde una memoria inconsciente, de haber leído todo eso que nos ha quedado grabado. Como vos me decías hoy, ¿no? Ese verso me suena de algún lado, pero bueno. No sabía de dónde. No sabía de dónde. Lo tenías grabado. Claro, exacto. Lo tenías grabado en algún lugar. Y bueno, esas cosas aparecen y está bueno trabajarlas también, aprovecharlas desde el punto de vista estético, ¿no? Porque resuenan en algún lugar y además trabajan con el contexto del poema, por supuesto. No es cualquier cosa que te surge así. Porque no es como Joyce, ¿no? Que en el Ulises iba diciendo todo lo que veía carteles, ¿no? Sonría, que lo estamos filmando, por ejemplo, aparecía. Sí, 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 sí. ¿No? En la prosa. Este, con un sentido, por supuesto, totalmente pensado y adrede a propósito, ¿no? Pero, bueno, trabajar esas irrupciones, si se quiere, del lenguaje, ¿no? Como automáticas o inconscientes, también desde un punto de vista estético y contextualizarlo, por supuesto, ¿no? Eso, bueno, tal vez viene en un segundo momento de trabajo del proceso creativo, ¿no? Y del proceso de producción del texto. De la escritura. La escritura y la corrección. La escritura, que eso es todo un largo tema, ¿no? De que, bueno, que es complejísimo también y súper interesante, ¿no? Desde la creación hasta, finalmente, el poema ya realizado y finalizado, ¿no? Que, bueno, a veces muchos poetas dicen, no, en realidad no termina nunca porque si lo volvés a agarrar... Sí, lo abandonás, lo vas a abandonar, lo tenés que abandonar, lo tenés que abandonar. Sí, sí, sí. Ese es el momento de publicar, que eso es lo bueno de publicar, que es cuando se termina ese proceso, ¿no? Y pasás a otra cosa. Muy bien, muy bien. Sí, exacto. Bueno, a nosotros se nos terminó el tiempo, así que, Lucía del Bene, te tengo que dar las gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias a vos, Pablo. Y La Tela Maga, esto está editado por Juana Ramírez, editora. La pregunta es si se vende en algún lugar. Está en algunas librerías, sí, más o menos en las mismas librerías que trabajamos con La Coqueta. Está en Lutremón, en Escaramuza, está en librería Montevideo, que abrió hace muy poquito, muy lindo. Ah, ya, está en Narvaja. Está en Narvaja, muy bien, librería. Juan Rodríguez. Está en Rayuela, también. Bueno. En La Lupa, no. En La Lupa, también. En La Lupa, también. También, sí, en La Lupa está. Bueno, en esas librerías. Ahora, en Diomedes Libros, también, ahí está. La misma que estaba La Coqueta, anda por ahí La Tela, también. La Tela Maga, para aquellos que les interese, amigos, de Lucía del Bene. Gracias por estar en La Máquina de Pensar. Bueno, gracias a ustedes y gracias a vos, Pablo. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, se terminó la semana. El lunes continuaremos aquí por Radio Uruguay a partir de las 19 horas. Que lo pasen muy, pero muy bien.